Hola mi gente, soy Carlos Castillo reportando en vivo para Canal 3, desde Los Angeles California. Hoy junio 21 se organizó una marcha de parte de la organización Unión del Barrio, en honor del fallecido Andrés Guardado, un joven que murió a manos de los aguaciles de Los Ángeles. Esto viene de muchas quejas de abuso de poder, matanzas y corrupción de los policías nacionalmente en los Estados Unidos. Andrés Guardado, un latino de descendencia salvadoreña, murió viernes, junio 19-2020. Se supone que el joven estaba trabajando como seguridad para un taller. Después fue acribillado por los aguaciles 7 veces. Encima de eso, destruyeron cámaras y se llevaron la caja de memoria para el sistema de seguridad, sin orden de cateo. Durante la marcha se miraba y se sentía la unión y el apoyo de los latinos y otras razas. La marcha terminó en la estación de los sheriffs de Compton, una protesta pacífica y adolorida, irónicamente, que tomó durante el Día del Padre. En estas continuaciones le dejo una imagen en audio del papá de Andrés. Andrés. Andrés, Andrés, era un niño muy bueno, él me animaba mucho, me siento mal, me siento mal. Me siento mal, no. Ok, es muy difícil explicarme porque mi corazón me siento despedazado. No sé, siento, no sé qué va a pasar en mi vida después que yo a mi hijo lo he perdido. Me siento, espero que para todos nosotros esto nos sirva y para todos los jóvenes que estamos y todos los jóvenes que están aquí, que vean que esto no puede pasar, no puede estar pasando esto. No, no se puede, porque uno de padre siente un dolor. No quisiera que tus hijos tan jóvenes con una vida por delante sea destruida injustamente. Gracias, gracias, pero no me siento muy bien para poder hablar. ¡Adiós! 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 Reportando en vivo para Noticias Multivision, Carlos Castillo desde Los Ángeles, California.